Y al igual que en otras dependencias de gobierno del estado en el municipio, en la oficina fiscal se formaron las filas de contribuyentes al acortarse el acceso al interior como parte de las medidas sanitarias dispuestas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud ante el repunte de virus en la ciudad y debido también a los descuentos sobre derechos de control vehicular. Gracias por ver el video.